buenas tardes buenos días buenas noches primero te vamos a darle gracias a ellos por todo lo que nos brinda diariamente hoy les traigo a todos ustedes fecha 19 cúcuta deportivo versus la mechita roja un partido donde llega la mecha con 30 puntos y de cuarto puesto en la tabla de posiciones de la liga y empezamos el día de hoy este vídeo para todos ustedes liga beplay di mayor 2020 fecha 19 cúcuta deportivo versus américa de cali jueves 12 de noviembre del año en curso la mecha juega la fecha 19 va a buscar los tres puntos esta vez visitando al cúcuta deportivo ya faltando dos fechas para estar jugando los playoff de este semestre de la liga mañana juega los escarlata desde el estadio centenario de armenia a las 8 de la noche estarán jugando los motilones contra la mechita roja lo transmite más nóminas de la américa de cali jason pinillo marlon torres juan pablo segovia pablo ortiz edwin velasco daniel quiñones rodrigo ureña felipe jaramillo luis paz carlos sierra rafael carrascal john arias jesus cabrera luis sánchez dubán vergara adrián ramos santiago moreno juan david pérez esperemos dios mediante saquemos este partido adelante para ganarnos estos tres puntos y otra cosa quiero comentarles vamos a darle energía positiva desde cualquier lugar que te encuentres hincha simpatizante seguidor de este equipo la mechita roja nuestro equipo del alma pasión de un pueblo y gracias porque están ahí siempre presento quitándome su compañía para todos ustedes soy un amigo más samir valderrama vídeo chao bye dios me los bendiga hasta la próxima y recuerden cuídense